Para el Dr. Rosbiel Rosales, el Hospital Pediátrico General Luis Ángel Milanés, en la provincia de Granma, es su segunda casa. Dedicarse al cuidado de la salud de los niños es el sueño que lo impulsa desde la etapa estudiantil. Me enamore trabajar con los niños, porque yo creo que no es solamente trabajar con los niños. El pediatra trabaja con los niños y trabaja con la familia. El pediatra enseña a la madre por qué el niño llora, y cuándo llora por hambre y cuándo llora por cólico. Educa, previene y es una gran labor por parte del pediatra. Con solo 26 años y con una meritoria trayectoria política, es miembro del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas y tiene la responsabilidad de dirigir el Comité de Base del Hospital Infantil. Siempre tenemos nuestro tiempo para sentarnos, debatir, conversar sobre la actual nacional e internacional y ver principalmente en cada una de esas reuniones cómo podemos prestar una mejor asistencia médica. Para el joven galeno es necesario que las nuevas generaciones se inclinen por una carrera que protege la salud de los más pequeños. Estamos atendiendo más de 100 niños en cuerpo de guardia, no solo en cuerpo de guardia, sino en las consultas externas. Es por eso la necesidad de que más médicos opten por la carrera de pediatría, porque ¿dónde encontramos un pediatra? Lo mismo te lo podemos ver en un hospital, que en un policlínico, que en un consultorio. Entonces necesitamos más pediatras para cubrir más esa población tan necesitada para evitar que los niños con patologías que pueden estar en la atención primaria no lleguen a la atención secundaria y no lleguen en condiciones que a veces llegan al hospital con necesidad de un ingreso en terapia intensiva, si ya desde la misma área podemos estar haciendo el trabajo de prevención en salud y así evitamos un ingreso. El doctor Granmenza se entrega por completo a la pediatría y son sus pacientes y sus compañeros de trabajo su segunda familia. A veces me voy para la casa por la tarde y es pensando en cómo llegar al hemograma de este niño mañana, cómo estar al familiar de cama 7, que la mamá tenía dengue y el niño está mal. Y entonces al otro día cuando tú llegas, es llegar, es acomodar la mochila donde vas, es ponerte la bata y pasar por todos los cubículos y buenos días mamá, ¿cómo está? ¿cómo amaneció el niño? La parte médica de ponerte a pensar, de ponerte a analizar, de que te ponen metas más altas por cumplir como médico, eso también me hace venir. La sonrisa de los niños y el agradecimiento de las madres constituye su mayor satisfacción. Que durante su estadía hospitalaria va mejorando, que el síntoma porque llegó ya no está, que el niño que llega y no te juega ya juega, que eso es mucho, que los padres te agradecen, que los abuelos te agradecen, que a veces vienen y lo que les nace es darte un abrazo y los topas por la calle y hasta el mismo niño te dice, hola médico, ¿cómo está? Yo creo que son los más gratificantes de todos. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo, de la Televisión en Granma. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo, de la Televisión en Granma. Gracias.